y hey conda como estan gente de youtube bienvenidos a este video en esta ocasión le daremos solución al error de credential guard que aparece en VMware workstation, esto simplemente porque no tenemos habilitadas algunas características y bueno lo que normalmente harían sería ir a nuestra maquina virtual, tratar de correr en este caso ubuntu y el error es el siguiente no, donde nos dice que debemos deshabilitarlo y que no es compatible, y no nos va a poder iniciar la maquina virtual pues bueno lo primero que tenemos que hacer sería darle la tecla de windows más r para abrir el comando de ejecutar o también directamente aquí, vamos a inicio y le ponemos ejecutar y aquí vamos a ponerle appwis.cpl esto que va a hacer pues nos va a mandar directamente al panel de control donde están los los programas y características no vamos a desinstalar absolutamente nada, solo vamos a ir aquí donde dice activar o desactivar las características de windows y vamos a esperar a que cargue ajá, entre todas estas vamos a buscar esta que dice en plataforma de maquina virtual ajá, también les puede aparecer como hyper-v ajá, vamos a marcarlo con una palomita y en dado caso de que ustedes necesiten algunos archivos les va a salir el asistente ajá, ese asistente pues es una pantallita que va a decir buscando solución se van a descargar algunos archivos los va a terminar de descargar no pesan mucho pero les va a pedir que reinicien el equipo ajá, entonces es muy importante que dejen ese proceso en mi caso no me lo pidió porque yo ya estoy en la última versión de windows pero si ustedes lo están haciendo en una versión anterior puede que sí entonces después de ese reinicio después de ese primer reinicio ya van a poder proseguir ajá, yo les voy a dejar este archivo de texto y estos dos archivos del registro ajá, aquí les voy a dejar varios comandos bueno, vamos a darle copiar y muy importante sería abrir este un cmd o símbolo del sistema yo le voy a poner en mi caso cmd y aquí aparece vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí ajá y bueno, aquí ya lo tenemos muy importante verificar estar como administrador del sistema ajá y vamos a pegarlo simplemente le damos el clic eh, derecho y bueno vamos a esperar a que termine vamos a darle un enter y bueno aquí ya dice que la operación se completó correctamente ajá o sea, damos clic derecho para poder pegar o si no directamente aquí editar y pegar ajá en caso de que no les deje y le dan un enter en este caso ya está deshabilitada la opción de hypervisor únicamente hypervisor no la hiper virtualización y después de esto ya que se han marcado esos cambios en el sistema pues lo único que queda sería agregar la entrada al registro para aquellos que no saben que es el registro pues es esto eh, es el regedit donde normalmente se guarda la configuración de nuestro equipo entonces lo único que hacemos con este archivo es indicarle que nosotros eh bueno indicarle a la computadora donde o que ruta establecimos bueno simplemente le vamos a dar clic derecho y combinar le vamos a dar en ejecutar eh igualmente si nos vuelve a preguntar le decimos que sí nos dice que se van a agregar eh algunos valores nuevamente le decimos que sí y ya se ha guardado correctamente también les dejo el otro archivo en dado caso de que lo quieran habilitar que dudo pero es sería la acción contraria de hacer esto por si llegasen a tener algún problema ahora bien hasta aquí voy a pausar unos momentos el video y una vez que ya hicieron todos los pasos hasta aquí van a tener que reiniciar el equipo nuevamente ajá después de ese reinicio ya va bueno ya va a funcionar correctamente la máquina virtual entonces ahorita regresamos voy a reiniciar y bueno ya estamos aquí de regreso después de ese reinicio es muy importante que que hagan los dos reinicios porque si no no les va a funcionar ajá el primero sería pues obviamente si les pide el Hyper-V muy importante si después de instalar esas características les pide reinicio háganlo y después sigan los pasos que yo les muestro bueno aquí ya lo tenemos vamos a correrlo para que vean que funciona correctamente y pues ya nada más queda iniciar la máquina virtual y vean ya no nos botó el error ya lo está iniciando pues de la manera correcta y vean ya empieza a cargar como toda la vida ¿no? entonces eso sería todo por mi parte espero que les haya gustado suscribanse comenten activen la campanita de notificaciones este ya por último como complemento de este video pues sería que eso suele pasar generalmente después de una actualización ajá es muy importante que sepan por qué sucede y no simplemente sigan una serie de instrucciones es después de una actualización porque nos reconfigura el sistema a como Windows considera que debería estar de fábrica y entre todas esas opciones pues nos deshabilita la hiper virtualización para evitar que nosotros dañemos el sistema de manera inconsciente ajá ya que con la hiper virtualización pues se nos habilitan otra serie de características que algunos programas aprovechan para correrse en segundo plano entonces todo esto lo hace en automático Windows para protegerse a sí mismo ajá pero bueno ya no nos vamos a meter tanto en tecnicismos y pues bueno espero y les haya funcionado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones síganme en Twitter y en Instagram me encuentran como arroba calmisatiel y nos vemos en el próximo video no olvides dejar tu like bye bye